Este convenio que a nosotros nos interesa mucho porque de alguna manera el prepararnos a someternos a lo que es la evaluación de la maculación de desempeño es importante porque implica para nosotros una responsabilidad que es probablemente a futuro para ver qué acciones debemos tomar para mejorar cómo todo va a ser. Por ejemplo, para nosotros es importante este convenio. Hemos estado trabajando previamente con los generales del Perú, a quien agradezco a los contratos que habíamos enviado, que son técnicos de mucho nivel, mucha excelencia, y agradecemos nuevamente este gesto con el hermano Contral. Bueno, por nuestra parte, estimado señor Portraldor del Estado Público Nacional de Bolivia, teniendo aquí como varante a nuestro presidente Yolacek, nuestro auditor general de la Federación de México, para el Perú es muy gratificante poder continuar apoyando las distintas iniciativas de fortalecimiento de las capacidades de nuestras hermanas entidades de fiscalización superior en la región. Y no podíamos dejar de hacerlo con Bolivia, con quien ya nos une no solamente una larga historia, somos prácticamente hermanos, compartimos en gran medida la misma cultura, sobre todo hacia el sur de nuestro país. Y, como bien dice gente, ya hemos venido trabajando técnicamente, apoyándolos en ciertas actividades vinculadas a la sensibilización e implementación del marco de medición de desempeño. En el marco del plan operativo que tenemos en la CEDIR, en tal sentido, es para nosotros un grato continuar con este trabajo. Y ahora la Contraloría General de Perú está pasando por un proceso de reestructuración organizacional muy profundo, pero yo creo que en el segundo semestre de este año podemos ya empezar a operacionalizar el contenido de este convenio.